¿Dónde irán las plegarias de los desamparados? Las tensiones de los terrenales aumentan, fundidos en sus propios propósitos. ¿Cómo sería nuestra tierra si nos escucháramos? Apenas imagino los cuerpos moviéndose en paz. En esta tierra espero cosechar mi plegaria. Te espero con ansias mientras el mundo gira y los siglos pasen. Te amo. Te amo antes de mirarte a los ojos. 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 Te amo antes de mirarte a tus ojos. Música 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 Música